del Instituto Francés de Educación, que son profesores de educación media y básica, y de la Fundación Lama en la Paz, con un proyecto que se llama Cuando la tierra rugue, que existe desde dos años, y que gracias al profesor Gérald Obrón de la Universidad de la Serena y su equipo, está traducido en español y va a estar próximamente listo para los profesores de Chile, porque el contexto francés tiene que cambiar el contexto de América, especialmente de Chile. Tienen en su libro mi dirección y la dirección de esta página, arriba, donde se pueden descargar todos los recursos que voy a mostrar. Especialmente hay un enlace en dirección del módulo en francés de Lama en la Paz y próximamente en español. Y hay recursos con Google Earth, con modelización en tres dimensiones y otras colaboraciones entre Chile y Francia que se pueden ver. Mi ponencia está dividida en dos partes. Primero, algunos recursos por los profesores de educación media, especialmente que se pueden utilizar en la aula informática, pero que parecen interesantes también porque se ven fenómenos interesantes. Sabemos que en la Tierra hubo un nacimiento difícil y se ven aquí todos los conocimientos sobre la Tierra, dinámica de la Tierra, presión y temperatura, capas de la Tierra, composición de la Tierra. Mi ponencia está terminada, saben todos. Vamos a ver cómo se pueden construir algunos de estos conocimientos con los estudiantes. Es la energía de desequilibrio con la convección. Si todos conocen la técnica de las placas, les voy a mostrar una animación donde los estudiantes pueden construir esta noción. Voy a mostrarla. Disculpe. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo los científicos conocen las técnicas de las placas y las derivas de los continentes? Con pruebas como margen continental, glaciar, edad de las formaciones geológicas y fósiles. Con los alumnos. Es una animación que se puede descargar o que se puede utilizar en línea. Sí, se ven los continentes. Se pueden ver las margen continentales. Se pueden ver las glaciares. Hay 300 millones de años. Y se puede seleccionar un continente. Y se dice que hay glaciar en África aquí, hay glaciar en América. Y podemos hacer eso. Pero hay otras pruebas como fósiles. Y comparar. Es un... ¿Cómo los científicos hacen? Yo he mostrado con dos continentes, pero tenemos que construir poco a poco la pangée aquí. ¿Sí? Y hay una progresión que es en francés. Espero que podremos traducir también en español para que poco a poco los estudiantes construyan esta noción de técnicas de las placas. Otras nociones. Que los sismos, volcanes, placas tecnólicas coinciden. Voy a mostrar una secuencia pedagógica con Googlers para construir, para ver... Es Googlers. Se puede descargar... Es una secuencia especialmente construida por Chile. ¿Pienso que conocen todos los Googlers? Cuando se descarga el KMZ terremotos, hay capas y el alumno tiene una tarea a realizar que vamos a ver aquí. Localizar los sismos. No sé si se ve. Investigar cómo los científicos caracterizan terremotos a partir de los últimos terremotos registrados. Notar la ubicación de los últimos terremotos registrados en Chile. Se puede ver terremotos... Sí. Se pueden ver las placas continentales. Se puede... Ah, aceptar. Conexión a Internet. Naturalmente, este registro necesita una conexión. Y se puede ver que el terremoto... Ah, necesitan la conexión. Y se puede ver que los sismos y las placas coinciden. Sí. Las bordes de las placas. Y se puede también, si se... Aquí, por ejemplo, hacer un... Como se ve aquí... Mostrar el perfil de la evaluación. Y se puede ver... Necesita la conexión. Pero se puede ver... Se puede trazar el perfil entre un punto aquí y un punto aquí. Y ver el nivel del suelo. Aquí, la placa que se lleva al suelo. Y después, la montaña de los Andes. Vamos a seguir. Orijan del sismo. Cuando sabemos que... La acumulación de tensión, una ruptura brutal. Y hay ondas sísmicas. Ondas sísmicas son un poco difíciles, porque hay diferentes ondas. Las ondas más rápidas son las ondas primarias. Ondas de compresión. Después, ondas secundarias. Ondas cortantes. Sí. Más lentas. Y hay también ondas superficiales, las más lentas, que se propagan solamente a la superficie de la Tierra. Aquí son animaciones que se pueden utilizar en clase también, para entender este tipo de ondas. Aquí se puede descargar también, y utilizar en local. Se tiene que colocar aquí un... Y vamos a ver, vamos a desclenchar, a hacer un sísmo aquí. Y vamos a ver las ondas primarias de compresión, que es la más rápida. Vamos a ver aquí, que es una compresión de este paralelipípedo. Es una compresión. Después, vamos a ver las ondas secundarias, que es más lenta, aquí. Y después, las ondas de superficial. Otra animación para entender cómo se propagan ondas sísmicas a través de la Tierra. Primero, elegir un punto de sísmo, por ejemplo, aquí. Después, elegir tres lugares a través del mundo, con sísmo graf, por ejemplo, al norte de Chile, aquí. En Francia. En Francia, aquí. Se ve aquí los lugares. El primero, por ejemplo, Iquique. Aquí, Lyon, mi ciudad. Y vamos a hacer un tercero aquí. Vamos a poner un tercero. Aproximadamente. Aquí es ciento y ocho grados, ochenta grados. Aquí. Y después vamos a decir, hay un sísmo. Tenemos que pagar atención a la propagación de las ondas, que van a estar rápidas. Declenchar el sísmo, aquí. Son las ondas de volumen. La más rápida en azul, a través de la Tierra. Segunda ya en verde. Y después las ondas de superficie, solamente a la superficie de la Tierra. ¿Sí? Y se puede ver, a la derecha, los sísmógrafos. Una otra vez. Se ve las ondas de volumen a través de la Tierra y las ondas de superficie, en amarillo, en rojo. Vamos a ver, después, cómo localizar el epicentro de un sísmo por alumnos de educación básica. Y hay también un web sitio donde se puede encontrar fácilmente, a través del retraso de las ondas primarias y secundarias, la distancia de un sísmo. Necesitamos tres estaciones para eso. Voy a, ahora, es la segunda parte de mi ponencia, a presentar el módulo Cuando la Tierra rugue. Es un módulo de la Fondación La Mala Pate. Y son los autores del módulo David Wilgenbus, que viene aquí el año pasado, Cédric Ford y Olivier Schick. Y gracias a la Universidad de la Sena, pronto podremos utilizar este módulo en español. Hay cuatro partes independientes en este módulo. Una secuencia sobre los volcanes. Vamos rápidamente a leer las partes. El espíritu de todo el módulo es que los niños investigan sobre los fenómenos, utilizan documentarios y construyen modelos, maquetas, para entender este fenómeno. Trabajan juntos. El segundo parte es sobre los sismos. Este módulo vamos a ver un poco en detalles después. ¿Qué es un sismo? ¿Cómo medir la intensidad de un sismo? ¿Cómo construir edificios resistentes? Se puede utilizar una secuencia isolada o una lesión especial. Por ejemplo, ¿cómo construir edificios resistentes? Es la razón por la que me parece interesante. La tercera parte es sobre los tsunamis. ¿Qué es un tsunami? ¿Cómo crear una ola? La relación entre la velocidad de una ola y la profundidad del agua. Se puede utilizar multimedia si hay en la escuela. Y cómo protegerse. Seguro, estas tres partes van a estar mucho mejor aquí, donde hay una sensibilización muy fuerte. Y una cuarta parte, mi comuna en relación a los riesgos. ¿Por qué los niños van a la municipalidad, hacen encuestas a bomberos, a los padres, a toda la municipalidad? Sismos. Vamos a estudiar un poquito más los sismos. Se puede empezar con estudios documentarios. Aquí es Haití, pero hay muchos otros ejemplos. Y vamos a hacer un río que tienen en su pequeño libro. Hay diferentes frases. Y se tiene que elegir cuál es el sismo más pequeño. Y después hay 12 grados en esta escala, que se llama escala MSK. Es el nombre de tres científicos. Tenemos cuatro minutos. Y voy a preguntar si se puede trabajar a dos. Se tiene que ordenar de uno, el sismo lo más pequeño, a 12, por el sismo lo más grande. Es la página, ¿cómo medir la intensidad de un sismo? Sí, separada del libro. Al principio del libro. Sí. 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 Gracias. 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 ¿Todo bien? Bien. ¿Esta animación de la Tierra está en Google? No, hay una animación Google Earth. Se puede descargar en la página que mostraré. Voy a resumir al final. Voy a resumir. ¿Un voluntario? ¿Todo bien? Sí, sí. Hay algunas no son tan fáciles. ¿Puedes probar el buen tallo? ¿Sí? ¿Venir? Hay personas que no entienden inmediatamente y crean que se caen las cosas, se desplacen las cosas. Ah, sí, entiendo. Solamente hay dos simples, ¿no? Las obras son de cerrar. Sí. Un voluntario para venir y ordenar las palabras y vamos a discutir. Gracias. ¿Sí? Si puede ordenar con el ratón. Aquí, por ejemplo, voy a tomar el primero que es fácil, los habitantes. ¿De acuerdo? Los habitantes no se entienden. ¿Sí? Ok. Y después el doce. Pero es mejor si pueden hablar. ¿Puedo explicarme ahora? Sí, gracias. ¿Usted me hace falta? ¿Falto más? ¿Sí? Comence. ¿Sí? ¿Podemos corregir juntos? Tengo que decir que algunas palabras no son tan fáciles que elegir y quizás se puede mejorar esta descripción. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo puse como la número uno esta, que los habitantes no sienten nada. Sí, lo he hecho. La segunda es, acá parece que algunas grietas aparecen en los edificios. Sí. ¡Ah! Ya. Esto es lo que aparece acá. La que yo marqué como segunda opción fue, los vidrios y la losa resuenan y las lámparas ¿Qué piensan? ¿Cuál es la que ustedes creen que es la correcta? Ya, sí, esa era. Ya, la siguiente. ¿Cuál es la que ustedes creen que es la...? ¿Cuál es la que ustedes creen que es? Ya. ¿La quinta? ¿La otra? ¿No? ¿Cuál es la que usted sale? ¿Esta es la ¿T touching, no? La otra? ¿Se puedeươngce saber? Sí. La otra vez. Toma la siguiente. Esta es la tercera La cuarta La quinta Ya, la sexta Ya, la séptima es algunas grietas aparecen en los edificios Esa es la octava Los edificios soportan importantes daños y las chimeneas caen Esa es la novena Las construcciones más frágiles como las casas se desploman Las canalizaciones subterráneas se rompen Y las rutas soportan importantes daños Esa es la décima Los puentes y los diques se rompen Los rieles de las vías ferras se tuercen Y la undécima, pánico general, todas las construcciones aún las más sólidas son destruidas Y la duodécima, las ciudades son arrasadas y los paisajes modificados Guetas en el suelo y ríos desplazados Muchas gracias Yo veo que hay contestación ¿Por qué no? Es un trabajo de grupo Quizás Las frases ¿Sí? ¿Sí? ¿Pueden venir? ¿Y contestar al micrófono? Hola Considero, profesor Que en la número Cuatro Dice Todas las personas despiertas O sea, ya están todas despiertas Se sienten finalmente sacudidas La número cuatro La número cuatro dice Todas las personas despiertas Están despiertas Sienten finalmente las sacudidas Y la número cinco es Todas las personas que duermen se despiertan Entonces yo digo, opino que debiese ser Primero Todas las personas que duermen se despiertan Y después todas las personas despiertas Para aclararle a ella lo que él me dijo recién Acá hay palabras que están mal expresadas Porque no se maneja mucho en el idioma Por eso Ahí debería decir Todas las personas que duermen se despiertan Es un error solamente gramatical ¿Ya? Eso Muchas gracias Y vamos a seguir Con el ejercicio siguiente Hay un mapa de una región sísmica de Francia En los Alpes Porque hay regiones sísmicas en Francia metropolitana Donde hay testimonios Donde hay testimonios Donde hay testimonios De personas Y se tiene que utilizar Estos testimonios Para buscar El epicentro Es decir El lugar donde se sentó El sismo Lo más fuerte Se puede trabajar Con un grupo de dos personas De dos colegas Con la mapa Y con el testimonio Se tiene De escribir Grado uno Grado dos O hasta el grado siete ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Diez minutos? ¿Sí? No es disculpen No es entendido ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? Sí Sí ¿Y cuánto tiempo tengo En total? Tengo 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 Veinticin Veinticin Sí ¿Tienen dos minutos Para hacer el ejercicio Siguiente Y buscar El epicentro Del sismo ¿No es cierto? Disculpe Hay un error En el papel Es mi falta Es mi culpa No es ensé En chartreuse Es un sapé En chartreuse Al norte De la mapa Es un sapé En chartreuse En chartreuse Nadie sentió El sismo Aplausos Gracias. ¿Necesita un lápiz? ¿No tienen? No tenemos mucho tiempo y voy a presentar la solución porque no tenemos tiempo. Se ve una alumna que pone los puntos que son en la misma escuela y se puede ver cómo es eso. En un chartreuse no se siente nada y los círculos, los isocistos y el epicentro es aproximadamente aquí. Seguimos. Aquí hay un alumno y se puede ver que las pequeñas boletas se mueven mucho al centro y un poco cuando es lejos del epicentro. ¿Cómo detectar un sismo en la pregunta a los niños? ¿Cómo detectar un sismógrafo? Hay diferentes métodos, pero los alumnos tienen que buscar, pensar en grupos de tres o cuatro. Voy a presentar algunos sismógrafos de niños. Aquí son lápiz y cuando hay sacudida van a caer. Aquí con un lápiz y se puede ver con el movimiento del hierré el lápiz y se puede trazar en el papel lo que pasa. Se puede estudiar la historia del primer sismógrafo de China, esquela de Richter y no esquela MSK, como vimos. La esquela de Richter está en una escala de energía. Diferencia, magnitud y intensidad. Después se puede estudiar cuál es el riesgo en Chile, aquí es en Francia. Y cómo protegerse, cómo construir edificios. Aquí vemos un modelo. Voy muy rápidamente. No se ve eso, voy a presentar uno otro. Es un profesor que presenta. Si. Un inquiet que todo el mundo conoce, es muy simple a hacer. Très pédagogique. Dans quel bâtiment voulez-vous habiter? C'est censor présenter des bâtiments. Si, hay un tremblement de terre. Alors, on laisse le temps, quelques secondes, para que se reflexione. De toute façon, no hay buena respuesta. Mi colega dice, se tiene que esperar dos o tres minutos para elegir su edificio. En cual edificio se quieren vivir? Y la respuesta es que no hay edificio ideal, porque vamos a ver que con la frecuencia de la sacudida, todos los edificios pueden moverse o no. En realidad, cuando vamos a ver una frecuencia de tiempo, porque no hay 오�经济as que hay una fréquencia en france. y se nota que es el gran barrio que se pone en resonancia. Es una gran barrio que se pone en resonancia. La base fréquencia y las barrios de gran tamaño se pone en resonancia. Y una frecuencia intermediaire, vamos a intentar hacer vibrar la frecuencia. Aquí estamos en una maqueta que muestra un fenómeno, pero no se muestra nada. No sé a qué frecuencia se vibra. No es probablemente regular. La idea es hacer la misma cosa con las medidas que se puede hacer. Ella dice que es cualitativo, que es implementado para ver el fenómeno. Ella dice que se tiene que ligar la masa al punto para que el fenómeno se ve. Y aquí vemos una maqueta más fácil. Todas estas videos están también en el sitio donde he hablado. Aquí son cómo construir edificios. Y no sé cómo se llama. Hacer fundaciones. Amortir las construcciones. Y con chenés. No conozco la palabra. Sí, con cadenas. Sí, son ideas de los niños aquí con elásticos. Voy a ir a la conclusión. Es un proyecto con guía del profesor, con cuatro secuencias, evaluaciones, ayuda científico, ayuda pedagógico y fichas documentarias probadas en clase. Antes de la conclusión, voy a resumir porque un colega me pregunta dónde pueden buscar las animaciones de Google Earth. Entonces, en esta dirección, en esta página, se puede ir al proyecto en francés cuando la Tierra rugue. Y aquí, la secuencia que he mostrado con Google Earth se puede descargar aquí. Es un KMZ de un megaoctet, un pequeño KMZ. Las animaciones sobre la deriva continental y otras animaciones sobre ondas sísmicas se pueden descargar aquí. Y desde tres años que vengo en Chile, gracias a la amistad de mi amigo Gérald Obrón, hay colaboraciones entre escuelas de Chile y escuelas de Francia. No puedo concluir, pero voy a dar la conclusión a una alumna de Francia que ha trabajado con alumnas de Chile. No puedo concluir, pero voy a dar la conclusión a una alumna de Francia. Hola, soy Amira, yo soy Jessica. Del trabajo sobre Chile, lo que más me gustó es el desierto de Acatama, la ciudad de San Chago y la playa. Tengo un mensaje especial para Anaís. Hola Anaís, gracias por tu carta, estoy encantada de conocerte. Chao, hasta luego. Anaís. Gracias. Muchas gracias. Es parte del proyecto, pueden ver todo el proyecto en las páginas. Gracias. 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 Gracias.